Oye, disculpa, si los elefantes... ¡Con permiso! Si los elefantes hacen... ¡Con permiso! Contra tu viejo, el cabezón Oye, esta... Cámosa, te voy a mostrar cómo hacerle el padre al cabezón, ¿ya? Yo te voy a mostrar, yo te voy a mostrar cómo le vas a hacer el padre... Le vas a reventar la cabeza a este conchazo de mí Ya, al toque nomás, yo piqueo mierda Ya, 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 ya Te voy a mostrar cómo le vas a reventar la cabeza No, la firme no le voy a reventar la cabeza, mi hermano ¡Ja! ¡Gay! Tendría que haberle conteado y no puedo... Ahorita, por ejemplo, mira No puedo piquear un counter Por ejemplo, Lina piquearía Con Lina le meto reja al Lash por héroes La Lina le mete reja al Lash El Lash puede busquear y todo, pero bueno Ganas Lina, ¿no? Básicamente, pero bueno Hay la Nyx, no puedo piquear Lina por eso O sea, cualquier mago se ahorita ya volará ya Ya volaron Van, ¿sabías que si compras la receta de las Travel? Y están en tu mochila Cuando tepeas el tepe no se consume Eh... A ver... No... No entendí, güey Cabezas, cabezas, cabezas... Mira, esta web es así El cabezón, si es que... Si es que va a dominar a mí Lo que va a hacer es romper torre nomás Toda la vida con su Lash rompe torre Si es que la Lina va a estar pareja Se va a poner a farmear Y ya, si es que por ahí le deniego varios clips y está cagado Va a buscar, no sé, a como de lugar mataron Así ¿Fuién? ¡Eh, eh, eh! ¿Cabezón? ¿Cabezas? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué quieres en negar con mucha tumare? ¿Qué quieres en negar cabezón de mierda? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ve este puñete! ¡Ve! A ver, ese cabezón, puta la vida quiteando a ese imprecado, me apagó el torso, weón ¿Dónde piensas estimiar el cabezón de mierda? ¿Dónde piensas estimiar el cabezón de mierda? ¿Dónde piensas estimiar el cabezón de mierda? Ah, madre, a todas las líneas y a este cabezón siendo espeso ¡La mierda! ¡Cabezón de mierda! Mira, pero ya, esta weá se llama... Se llama CPP, hermano, esta weá... Yo le he puesto de nombre CPP Ya tú sabes qué significa, cuando le chupan la campia al cabezón en mí, weón ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, cabezón, perdóname la vida! Concha de tu madre, weón Este tos no tiene rango No tiene rango aquí Sorry, sorry. First instinct. I'm going to kill the bitch. Why the destruction of the destruction? That terror is against a lot. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your bottom tower is under attack. I'm TP-1, can we go Lash? No, 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 no. I think Lash is going to kill him. Oh, it's his feet. Oh my boy. No, we don't need that. He uses skill now. Stay here. Okay, 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 come here. Go. 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 ¿Tú tienes que hacer a mí, mira? No 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 ¿Puedo? 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 Veinte minutos después Oh, estoy aquí, estoy aquí Ok, ahí es Krono, buen shit Ok, guys ¡Qué chit! Ok, go, 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 let's hear Yeah, yeah, yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no OK, ya setemps Sí, ya no, no No Ok Nice shit guys Ese es otro brazuka tambien Me atacó con dos brazuka Les tiene BKB hermanos Hey guys back, it's a bad fight Mucha pesa a mi ¿Qué hace? Mucha tiene visión de mi ¿Cómo tiene visión de mi, ah? 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 ¿Qué hace? Estoy reventado la de cara de ese hombre con muchas señoras Bye guys Ok Ok Ahí está Un buen chame Unchame 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 Get the fuck out. Get the fuck out, get the fuck out. We want Skadi and Magnetic Dagger, that's it. And then we're ready to fight. And get Skadi on the... They'll come bottom. Oh shit. I don't wanna die. I don't wanna die. I don't wanna die. Focus, 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 focus. Guys, guys, guys. What a mess, guys. What a mess. What a mess. What a mess. What a mess. Put it in. What a mess. Oh shit. You're a mess, I didn't care about it. Why are we here? Oh shit, wait. Estamos bien, y esto se ve la cara Ahora entiendo por qué podemos ganar a un binomista Como son Fights a la vieja ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Solo nuevo! ¡Ah! ¡Solo mal viejo! ¡Ay! ¡Me llevó para mí! ¡Uh! ¡Ah nooo! ¡Oh nooo! ¡Ah nooo! ¡Oh nooo! No entendí, ¿verdad?